Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo una receta muy enrica, se trata de los burritos proteicos sabor barbacoa. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. 325 gramos de clara de huevo. 120 gramos de harina de avena sabor barbacoa o la que más os guste. 100 gramos de champiñones laminados. 120 gramos de pechuga de pollo cortada en láminas. 2 tomates enteros cortados a rodajas. Y medio sobre de levadura en polvo. Ahora si, comenzamos con la receta. Antes de comenzar precalentamos el horno a 200 grados. Una vez lo hayamos puesto a precalentar, introducimos la clara de huevo en este recipiente. Y por último añadimos el medio sobre de levadura en polvo. Una vez tenemos todos los ingredientes en el bol, con una batidora de mano, lo batimos todo. Una vez hemos molido totalmente la masa, nos vamos. Y en una sartén como esta, ponemos a fuego medio, fuego medio alto, al 7 más o menos. Añadimos un poco de aceite para engrasar. Esperamos que se caliente un poco. Una vez que está la sartén caliente, vertemos un poco de la mezcla. Y esperamos hasta que se haga por abajo. Una vez pasado aproximadamente un minuto, le damos la vuelta con mucho cuidado. La volvemos a sacar. Así. Y hacemos lo mismo con el resto de la mezcla. Ya tenemos la masa de los burritos hecha. En mi caso me han salido tres, una más gordita y dos más finitas. A continuación vamos a rellenar con estos ingredientes los burritos. Primero ponemos el tomate, a continuación los champiñones y por último las tiras de pollo. Y le añadimos un toque de orégano. Con un palo de pinchito lo partimos en tres mitades. Cerramos nuestro burrito. Y pinchamos. Y lo ponemos en esta bandeja para horno. Y hacemos lo mismo con las dos que nos quedan. Volvemos a cerrar la última. Colocamos el pinchito. Una vez tenemos nuestros tres burritos listos, lo metemos al horno a 200 grados durante unos 15 minutos. Una vez ha pasado el tiempo de horno, este es el resultado. Ahora, vamos a emplatarlo. Ya los tenemos listos. Estos son nuestros tres burritos proteicos. Como habéis visto, una receta alta en proteína y bastante fácil de hacer. La podéis acompañar con vuestra salsa favorita. Os animo a que la probéis. Si te ha gustado la receta, se agradece un like. No olvides que puedes encontrarme en mi página web www.elselofine.com y en mi Instagram como José Lofine. Un saludo y nos vemos pronto.